El Boquita Día El Boquita Día El Boquita Día A tus pies orando Pensando en tus dichos tristes salvados De vivir en vano Libra de este ruendo Oh que victorioso Quiero trabajar Guíame a la gloria De su santidad Como el peregrino También antes de mí Gozar es mi anhelo Contigo Israel Estaré en el cielo Por la eternidad Conseguirá que hagas Aquí no los tengo Pero tus promesas Más que ellas son Al fin de mi vida Yo en ti un terapero Tu voz indecida ¿Quién haría escuchar? Y dice Jehová En aquel día Ni tu plato Ni tu oro Podría librarte En el día de la liga De Jehová Pues toda la tierra Será consumida En el fuego de su cielo Porque ciertamente Continúa su naturaleza Para Jehová Con todos los moratorios De la tierra Pensando en mi pieza Hoy no los tengo Pero tus promesas Más que ellas son Al fin de mi vida Yo ansiosa espero Tu voz bendecida Siempre escucha Guíame a la gloria Guíame a la gloria De tu santidad Como el peregrino Caminando estoy Costar es mi ángel Conmigo Israel Conmigo Israel Estar en el cielo Estar en el cielo Por la eternidad Como el peregrino Nunca tengas dudas De tus condiciones Porque para ti Ten dudas Si guardas la vida De Israel a mujeres Las dudas se alejan Estar en el cielo Acepta y confía En tu salvador Y verás Y verás Que poderoso es tu espacio Que abunda en vosotros Toda vez traje de que Teniendo siempre en todas Las bocas Todas son lo que puedas Todas son lo que puedas Todas son días Pero toda buena Nunca tengas dudas De tus bendiciones Para ti son todas iguales Todra el apunte Las dudas de amén Acepta y confía en tu salvador Guíame a la gloria De mi santidad Como el peregrino Caminando estoy Gozaré de ángel Conmigo y su nave Estaré en el cielo Por la eternidad Mi Dios Pues suplirá todo lo que osa Conforme a sus riquezas Que osa en Cristo Jesús Amados hermanos y hermanos Y todos En general Esperamos que con estas melodías Lleguemos a los corazones De cada uno de ustedes El conjunto musical Museo De la mañana Recorriendo Costa Tierra y montaña Llevando el evangelio divino 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 Llevando el evangelio divino